La pared fraccionaria, dime. ¿Me puedes llamar otra vez? Ya te lo he dicho. ¿Cuál es la primera fracción? ¿Cuál es la primera fracción? Un medio, un medio. Un medio, ¿cierto? Entonces voy a coger otro color, un medio acá. Entonces un medio. Voy a graficar aquí un medio, ¿cierto? Entonces, 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 ¿cierto? Voy a graficar un medio y como grafico, un medio. ¿Cuál es la mitad y color? ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces voy a tomar, voy a decir que mis unidades, todas van a tener este tamaño. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a trazar una línea por aquí. Y voy a decir que todas las unidades van a tener este tamaño. Aquí sería una unidad. Esto sería otra unidad, por ejemplo. Y esto sería otra unidad, ¿vale? Sí. Unidades. Uy, creo que me quedó una más grande que la otra. Espérame. Acá. Esta sería. Uy. Esta unidad. A ver, más o menos es como acá, creo. Sí. Más o menos. Sí. Dime. ¿Cuál fue Cristian? Dime. ¿Y todas las trece tienen que tener la misma cantidad que la primera? Ajá. Ya vas a ver. ¿Listo? Entonces, en la primera, como es un medio, ¿cierto? ¿Es una fracción propia o impropia? Propia. Propia. ¿Cierto? Entonces, las propias, ¿cuántas unidades agarran las propias? Uno. Una. Una unidad, ¿cierto? Entonces, la primera unidad sería. Coloreada. Este pedacito, ¿cierto? Y divido en dos. Y lo divido en dos, efectivamente. Entonces, la primera unidad, como solo toma una, entonces, la divido en la mitad, en dos pedacitos, y pinto la mitad, uno de los dos, ¿cierto? Listo. Ahí ya grafiqué un medio. ¿Vale? Yo la hice diferente. ¿Bien? ¿La vas hasta ahí? Sí. Voy a hacer aquí la otra unidad. Sí, profesor, pero yo la grafiqué diferente. ¿Cómo lo graficaste? Por ejemplo, en el libro, en la página 68, hay un medio. Entonces, toda la unidad la pone en la mitad. O sea, en la mitad de toda esa rayita, se pone. Sí, sí, sí. No importa. Es que no importa. Tú decides cuál, qué tamaño tiene tu unidad. Y ya. La mía tiene este tamaño, que es la roja. Esas son las unidades. Y en cada una de esas voy a ver si es propia o impropia para ver si uso más de una unidad. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la siguiente fracción? Un entero, un medio. Un entero. Un medio. Un medio. ¿Así? Tres medios. ¿Cierto? Un medio. Entonces, ¿qué significa? Que es una unidad entera, entonces, todo este pedacito pintado, completo, ¿cierto? Y la otra, a la mitad. Entonces, la segunda, a la mitad. Entonces, aquí trazo la mitad. Y pinto exactamente la mitad. Un medio. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuál sería el siguiente? Cuatro tercios. Cuatro tercios. Cuatro tercios. ¿Qué hago primero? Pasar a número mixto. ¿Cierto? Lo paso a número mixto. ¿Cómo se pasa a número mixto? Cuatro dividido tres. ¿Cuánto da? Da un entero, ¿cierto? Un cuarto, un tercio. Un tercio. Sobra uno, un tercio. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Voy a mi unidad, voy a hacerlo con otro color. Y pinto una unidad completa. ¿Cierto? Y de la otra pinto un tercio. Entonces, dibujo la otra. Y lo divido en tres. Divido en tres. Y solo pinto un pedacito. Ups. Un buen momento. Listo. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí o no? ¿Ya quedó más clara la pared? Sí, señor. Profe, ahí habrían dos cuadritos, ¿sí? Dos cuadritos. Y uno por la mitad. O sea, un cuadrito entero y otro cuadrito, pero dividido por la mitad. No, porque mira que son tres, un tercio. Entonces, divíes en tres. Mira, divido en tres pedacitos. Y todo es solo uno. ¿Sí? ¿Propia o propia? Propia. Propia, ¿cierto? Propia. 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 Entonces, como es propia, ¿cuántas unidades tomo? Una. Solo una, ¿cierto? Entonces, hago solo el primer cuadrito. ¿Y en cuánto lo parto? En seis, creo que en seis. En seis pedacitos, entonces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco y seis. Bueno, aunque no me queda igual, pero... Recuerden que deben quedar igualitos. Lo hago mejor así. A ver si me quedan igualitos. Rafael, ¿me puedo conectar desde otro lugar y ya me salgo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Aquí se me van a descargar. Y ¿cuántos pinto? Espérame. ¿Cuántos pinto? Dos. ¿Verdad? Dos. Dos, ¿prope? Dos. Entonces, pinto dos. Uno. Y pinto dos. ¿Listo? ¿Cuál sigue? Un tercio. Un tercio. Un tercio, ¿prope? Eso es lo mismo. ¿Cuántas unidades tomo? Una. Una. Una no más porque es propia, ¿cierto? Sí. Entonces, solamente tomo el primer cuadrito. Completo. ¿Y lo divido en cuánto? Trece. Tres. Tres. ¿Y cuántas pinto? Una. Una. Fíjense que un tercio es lo mismo que dos sextos. Si ven, quedan en el mismo espacio. Sí. Listo. ¿Cuál sigue? Ocho sextos. Ocho sextos. Ocho sextos, ¿prope? Listo. Ocho sextos. Entonces, ¿qué hago? Pasar la mista. Pasar la mista. ¿Cuánto da? Un medio dos sextos. Eh, un entero dos sextos. ¿Por qué? Porque seis en ocho cabe una vez y sobran dos de seis, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos cuadritos hago? Dos. Dos, ¿cierto? Entonces, acá. Samuel, ¿quién es el que me dijo que cambió a cambiar de dispositivo? Seis. En seis veces, ¿verdad? Entonces, acá sería una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Y cuántas pinto? Dos. Dos. Las dos primeras. Listo. ¿Cuál sigue? Siete doceavos. Siete doceavos. ¿Cuántas unidades tomo? Una. Una. ¿Por qué una? Porque es fracción propia. Porque es fracción propia. Porque es fracción propia. Perfecto. Entonces, acá voy a tomar solo una y voy a buscar otro color. La idea de hacer esto es con colorcitos para que se vea más bonito. Entonces, una sola unidad. ¿En cuánto lo parto? Doce. En doce pedacitos. Entonces, acá voy a partir en tres primero. Luego parto esto en dos, ahí me da seis. Y luego parto esta en dos y ahí me dan los doce. ¿Cuántos pinto? Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Entonces, estos pedacitos acá pintaditos. Listo, la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Cinco doceavos. ¿Cinco? Cinco doceavos. Entonces, es igual, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas unidades tomo? Una. Una. Una nomás. La parto otra vez en doce. Y solamente tomo cinco. Entonces, queda antes, ¿cierto? Sí. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, seis y listo. Y tomo cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco acá. Listo, ¿cuál sigue? Seis sextos. Seis doceavos. Dime. Seis sextos. Seis sextos. Seis sextos acá. Doce doceavos. Doce doceavos, profe, sigue. Ah, doce. Ah, sí, doce doceavos. Doce doceavos. ¿Se acuerdan que yo les dije qué pasa cuando tenemos mismo numerador y mismo denominador? No, mira, se pintaba un entero, digamos. Un entero. Entonces, ¿qué hago? Pues dibujo solo un entero. Dibujo solo un entero. Entonces, voy a hacerlo con amarillo otra vez, que no tengo más colores. Entonces, un entero. Listo, ¿cuál sigue? Seis sextos. Ahora sí, seis sextos. Dos, dos, seis sextos. ¿Sí o así? Sí. Lo mismo. Sí, profesor. Entonces. Se colorea todo. Lo mismo. Seis dividido seis, ¿cuánto da? Uno. Entonces, dibujo una unidad. Dime, Juanita. Profe, el siete doceavos es el verde, ¿cierto? No, es el moradito, el primer moradito. Aquí está, mira este. ¿Listo? Listo, ¿cuál sigue? Cuatro cuartos. ¿Cuánto da ese? Una unidad. Una unidad. Lo mismo. Lo mismo. Aquí está una unidad, mira. Queda más colores. Listo, ¿cuál sigue? Dos cuartos. Dos cuartos. Entonces, ¿este cuánto es? Este es cuatro cuartos. Y dos cuartos sería el de acá abajito, ¿cierto? A ver qué color encuentro por acá. Hagámoslo con blanco. No, que con blanco creo que no, con negro. A ver. Este sería dos cuartos. Dos cuartos. Entonces, ¿cuántas unidades tomo? Una. ¿Haga por qué? Porque es propia. Exacto. ¿Y la aparto en cuántos pedacitos? Cuatro. Cuatro. Entonces, la mitad, mitad y mitad. ¿Y cuántos pinto? Seis. Dos. 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 Listo, ¿y la última? Seis doceavos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Seis doceavos. Seis doceavos. Seis doceavos. Sí, señor. Sí, por qué. Entonces, acá, a ver, acá sería seis doceavos. Entonces, ¿cuántas unidades tomo? Una. ¿Por qué? Porque es fracción propia. Propia. Perfecto. ¿Y en cuánto lo parto? Doce. Doce pedacitos. Entonces, por acá ya tenía. Acá, 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 acá. Ese cuaderno les debe quedar perfecto a ustedes que tienen ahí cuadrículo. ¿Cuánto lo parto? Listo. Listo. ¿Y cuántas pinto? Seis, ¿cierto? Seis. Seis. ¿Cuántas pinto? Seis. Listo, ya termina la pared. Entonces, ¿cómo sé cuál va a ser el menor? Vamos a ordenar. ¿Listo? Entonces, el orden, ¿cómo quedaría? Entonces, ¿cuál sería? Debemos hacerlo de menor a mayor, ¿vale? De menor, menor a mayor. ¿Listo? Bueno. Entonces, el primero, ¿cuál sería el primero? El más chiquito. Un medio. Un medio. ¿Un medio? Sí. Es el que está antes. No, miren que en la pared, este está. Seis medios. ¿Sí ven? Dos sextos. Mira, dos sextos y un tercio están en el mismo nivel. ¿Sí ven? ¿Sí ven o no? Sí. Recuerden que la pared es donde empieza con el más chiquitico. Entonces, dos sextos y un tercio. Entonces, el primero va a quedar dos sextos y un tercio, que es la misma fracción. Listo, el segundo, ¿cuál va? Un medio. No, mira. Mira, 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 mira. Este está más chiquito. Cinco doceavos. ¿Sí ves? Cinco doceavos, sí. Pues cinco doceavos. Cinco doceavos. Listo, el tercero, ¿cuál sería? Ahora sí. Un medio. ¿Cuál más? ¿Cuál más está por ahí? Siete doceavos, ¿cierto? Siete doceavos. Siete doceavos. Cuatro doce. Seis doceavos. Y siete cuartos. Yo veo igualito acá al dos cuartos y al seis doceavos. Dos cuartos y seis doceavos. Esos son iguales, por eso los pongo a todos de terceras. Cuarto. ¿Cuál sería el cuarto? ¿Cuál sería el cuarto? Todos los que tengan unidad, ¿cierto? Sí. Entonces, todos los que tienen unidad serían el doce doceavos. Doce doceavos. ¿Cuál más? Seis sextos. Seis sextos. Cuatro cuartos. Cuatro cuartos. Cuatro cuartos. Y listo. Y el quinto. Los que superan la unidad. Entonces, está primero este que es cuatro tercios. Entonces, cuatro tercios. Mira que está primero este. Ah, y este también. Mira, están iguales. ¿Sí ves? Sí. Entonces, ahí sería cuatro tercios. Y el otro es... Ocho sextos. Ocho sextos. Son iguales. Si se dan cuenta, es la misma fracción, solo que es simplificado. Sí. Listo. Entonces, ¿cuál sería el más grande? Un entero, un medio. Ajá. Que ese en fracción, ¿cuánto es? Uno por dos, dos. Más uno, tres. Tres medios. Entonces, el más grande, el seis, sería tres. Múltiplo. Exacto. ¿Por qué? Porque las fracciones no son homogéneas. ¿Cierto? Sí, profe. Pero el mínimo común múltiplo se salga de los denominadores. Exactamente, Manu. Y los demás. Entonces, este y este acá. ¿Cuál es el mínimo común? Ya sabemos que es seis. ¿Cierto? Sí, profe. Si alguien no sabe, pues lo hacemos. Dos. Acá pongo un seis. Dime. Es el primer par en recta, ¿no? Mitad. ¿En resta? Lo entendí y me perdí. ¿En resta? No, en recta. Ah, sí, claro. Sí, claro, claro. Pero pues, pienso que no es necesario porque solamente debes poner aquí el símbolo de mayor o menor. Entonces, tres y una. Dos por tres, seis. Por eso el mínimo es seis. Entonces, lo que hacemos, Manu y los que no. Cuando ya tenemos el mínimo común, multiplicamos cada uno de las fracciones por un número que me vuelva ese mínimo común. Entonces, por ejemplo, al dos, ¿cómo lo vuelvo seis? Por tres. Multiplicándolo por tres, ¿cierto? Entonces, quedaría un medio por tres acá y por tres acá. ¿Sí? ¿Y eso cuánto da? Tres sextos. Esos sextos. ¿Cierto que sí? Como la otra fracción ya está con un seis, no es necesario hacerle nada. ¿Cierto que no? No. Listo. Como ya tengo las dos con el mismo denominador, tres seis y cuatro sextos, tres sextos y cuatro sextos, ¿cuál sería el menor? Tres sextos. Tres sextos. Tres sextos. ¿Cierto entonces hacia dónde pongo la puntita del signo? Hacia la derecha. Izquierda. Izquierda eso, perdón. Es que a mí me sale izquierda, de pronto a ustedes les sale derecha. Listo, entonces aquí la respuesta sería este simbolito. Y este sería el procedimiento. Yo lo hicieron. Manu, ¿fueó claro, Manu? Sí, profe, muchas gracias. Ok, y así tienen que hacer del cinco al doce. Listo, entonces voy a evaluar que sepan sacar el mínimo común, que hagan la conversión y pues después sepan cuál es mayor o cuál es menor. A ver, ¿listo? Profe. Me han dicho que el seis, el seis es lo mismo o Dani? Es lo mismo, saca primero el mínimo común. No, pero el profe sí. A ver, ¿quién más? Profe. El dos. Samuel. Profe. El dos es hacer la recta de esta fracción y de esta fracción. La que quede más alejada del cero es la mayor. Y ya, eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa con el ocho y el diez? ¿Cómo es que se hace? Mira acá, ya cae un mixto, ¿cierto? Sí. Tienes una fracción que es mixta y tienes una fracción normal, ¿cierto? Sí. Entonces tú puedes decir, ok, o esta primera, porque te dicen cuál de los dos camina más, o sea, cuál de las dos fracciones es más grande. Ah, ok, o sea, es como, es como el mayor que y el menor que, por decirlo así. Sí, exacto, porque si te están preguntando si Camilo camina más que la hermana, o al contrario, y te dan las distancias de los dos. Entonces tú puedes hacer dos cosas, o volver este que está mixto a fracción para poder compararla con esta fracción de acá. No me lo pregunto. Espérame, o volver esta fracción mixta para poder compararla con este mixto que está aquí. Tú decís cuál de las dos. La que estábamos haciendo era la primera, volver este mixto, volver esta fracción para poder compararlo con esta. Ok, y pues el resultado es la respuesta, ¿sí? O sea, está bien. Gracias, Tofe, qué pena contigo. No te preocupes, con mucho gusto. Dime, Jermito, encuentra una fracción menor que un medio con denominador 3. Busca una fracción que sea menor a un medio, ¿cuál sería? Y la única condición es que el denominador sea 3, o sea, el numerito de abajo. Hay muchas fracciones que son menores a un medio. Su conexión en el libro les propone otro método para comparar las fracciones. Entonces, ¿qué es básicamente? Es hacer una multiplicación en cruz entre las dos que yo voy a comparar. Multiplicación, entonces 3 por 9, 27. Y 5 por 5, 25. ¿Cierto? Fíjense que aquí el número más grande es 27. 27 es mayor a 25. Entonces, si se cumple esa condición, significa que la primera fracción es mayor a la segunda fracción. ¿Vale? Entonces, aplicado a uno ejercicio de los que tengamos que hacer acá. Voy a hacer el primero. Ya sabemos que en el primero nos dio que es mayor la 4 sextos a un medio. Vamos a probar con el método que nos propone la conexión. Bueno, entonces, 1 por 6, 6, ¿cierto? Y 4 por 2, 8. ¿Cuál es mayor ahí? El 8, ¿cierto? Entonces, pongo el símbolo así. Entonces, como esto se cumple, entonces yo aquí puedo poner que 4 sextos es mayor a un medio. ¿Claros? ¿Claros? ¿Tenés tu salud? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Me quedó mal de tu marena. Fue así. Vamos a ver. Es otra forma de hacerlo. ¿Listo? Profe, creo que me quedó mal de tu marena porque yo al revés. ¿Cuál de las dos? La última que expliqué o la primera? En el punto 2 dice, en una prueba de español, Sara contesta 7 de 12 y Aníbal contesta 8 de 13. Se supone que deberían merecer la misma nota y ya que me parece que Aníbal sacó mejor nota. Es como igual que, pues, en verdad no tenían el mismo numerador y pues Aníbal le pusieron una pregunta más. Sí, pero sacó una más. ¿Sí? ¿Sí bien? Fíjense que es casi lo mismo. Entonces, sacamos lo mismo. Entonces, vea, comparemos. Comparemos. Entonces, por el método de el mínimo común. Entonces, 12 y 13. Lo voy a sacar. ¿Qué le sacó primero? ¿Qué le sacó primero? Mitad. No, por el mínimo común de 166. Mitad. 6. Al 13 se le puede, ¿no? ¿Cierto? Entonces, 13. Mitad otra vez. Mitad de 6. 3. 13. 3, perdón. Y bajo el 13. Aquí sigo con tercera. Da 1. Y 13. Y como el 13 es primo, entonces le saco treceava. Listo. Y multiplico. 4 por 3, 12. Por 13. ¿Ya? 166. 166. 156. Sí, creo que esas más. 156. Sí, porque 12 por 12 da 144. Más 12, 156. ¿Listo? Entonces, voy a volverlos acá. Entonces, por... ¿Cómo sé qué número multiplico por 12? Para que me dé 156. Pues, 13. ¿Cierto? Entonces, 13 arriba y 13 abajo. Profe, una pregunta. Dime. ¿Conexión se hace o...? No. Solo profundiza. Profe, y otra preguntita. El punto 5 de profundiza como sea. Ya ahorita lo revisamos. Listo. Entonces, ya los multiplique arriba y abajo. Entonces, ¿cuánto da 7 por 13? 7, 8, 4. 91, ¿cierto? Y, pues, abajo ya sabemos que da 156. Y 8 por 12, ¿cuánto da? 96. 96. Entonces, ¿cuál es más grande? 96, 66. ¡Aníbal! 96. ¿Cierto? Entonces, ¿quién contestó? ¿Quién merece mejor nota? Aníbal. 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 ¿Listo? Para todos, en el punto 5. Deben decir, escribir una fracción que sea en el primero que dice un tercio y un medio es una que sea más grande que un tercio, pero que sea más chiquita que un medio, o sea, que esté entre ellas dos. Sí, eso es como un entre, como un sándwich. Aquí está el pan, aquí está el pan y aquí sería el jamón. Entonces, este sería un tercio, es ejemplo mío, y este sería un medio. Deben decir, ¿cuál sería el jamón? Y todos uno con hambre y ustedes el jamón y el pan. Y lo mismo, una entre un quinto y otra, y que esté mayor a un quinto, pero menor a dos quintos. Si la puntica está a este lado, es que el de acá es menor. ¿Vale? Normalmente se simboliza, este simboliza menor y este simboliza mayor. Así lo escriben. Pero para mí es más fácil entender que si la puntica está a la izquierda, es porque el número que está a la izquierda es menor al que está a la derecha. Si la puntica está a la derecha, significa que el de la izquierda, o sea, este, es mayor al que está acá. No, 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 no Gracias.